Bienvenidos a mi galaxia Esto es una colaboracion de en OZ Un amor escondido Un amor escondido Yo no puedo serlo Ya no quiero serlo Ya no quiero serlo Ya no aguanto la situacion Un amor escondido Tu sabes que Yo no quiero serlo Ya no puedo serlo Ya no quiero serlo Ya no aguanto la situacion Un amor escondido Un amor escondido No puedo serlo Ya no quiero serlo Quiero ser el plato de segunda mesa No creas que por ti va a explotarme la cabeza Si quieres seguir Es que estando con él Tú me quieres a mí No puedes dormir porque me quieres sentir Ya son después de las doce Si él llega a esconderme en el closet Esta va a ser la ultima vez Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Dando claro mas no te voy a volver a ver Mi corazon es grande Un amor escondido Yo no puedo serlo Yo no quiero serlo Yo no quiero serlo Yo no aguanto la situacion Un amor escondido Ey Yo no quiero serlo Yo ya no puedo serlo Yo no aguanto la situacion Si tu no lo dejas baby Hoy se acaba el copo Tu dices que me quiere Entonces me dará mi puerto Amor te ha escondido Ya si quiero estoy dispuesto Olvídate de él y rompe el delirio Si tu me quieres conmigo te quieres Tu sabes baby que él no te quiere Como el tener que por ti se amare Tu sabes que tienes que ser Me diré y es que lo va a dejar Que conmigo que tu quieres estar Que no eches mas que mi baby Tu no puedas contar Cuando él te besa no te besa like me Cuando él te toca no te toca like me Si vas a estar conmigo Si eres solo with me Un amor escondido Ya no corre with me Cuando yo me vaya Entonces que te va a toler Nadie sabe lo que tiene acá Te lo pierdes Te abro pero mano Te voy a volver a ver Mi corazon es traído De la boca Un amor escondido Yo no puedo serlo Yo no quiero serlo Yo no quiero serlo Yo no aguanto la situación No tengas miedo baby Yo no quiero serlo Yo he aguantado todo esto Yo no puedo serlo Pero hay una solución Yo no aguanto la situación Definitivamente estamos en otra galaxia N-O-C Randy no esta loca 7-8-N-X Oye baby Eso de tener un amor escondido Ya no funciona conmigo Descensas No hay más nada que eso Creer que sex music Puro material Nosotros somos un movimiento No una compañía justicia Estamos probados Y recuerda que Las cosas se hacen a mi manera No como tú quieras No como tú Yo no pienso Peque de la luz Compara una propia De la luz De la luz Vamos a ver Te hacer ver Un momento Gracias.